Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper súper bien, que estéis protegidos en casa, que no tengáis a nadie cerca que esté con esto del coronavirus, que sigue dando que hablar. Pero el internet no se detiene, nosotros los que estamos acostumbrados al teletrabajo o a trabajar en nuestras casas, no ha habido gran cambio, nosotros seguimos exactamente igual. Y como nosotros seguimos exactamente igual, hoy quiero deciros que me ha llegado hace unos días una newsletter de alguien a quien estoy suscrita, que se dedica al mundo del SEO, del SEO, del Search Engine Optimization de Google. Y es un post que nos dice que hay un factor de clasificación oculto que probablemente estamos eliminando. Estamos hablando de un factor de clasificación oculto en las imágenes, todo el mundo sabemos que las imágenes son un factor importante en las clasificaciones de Google, pero ¿hasta qué punto? Esto lo vamos a ver en un segundo. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y en general cómo ganar dinero desde casa con diferentes métodos y sistemas. Suscríbete a mi canal porque vas a encontrar tutoriales que te van a ayudar mucho en cada uno de los aspectos de tu negocio como marketing en internet. Y ahora sí volvemos a ver cuál es ese factor de clasificación oculto que probablemente estás eliminando de tus imágenes. Para eso, déjame mostrarte el post original, es este. Seguramente que conoces a Matthew Woodward, sobre todo si te dedicas al mundo específicamente del SEO, seguramente sabes quién es, la importancia que tiene y cómo sus consejos y sus experimentos, sobre todo sus experimentos, han ayudado a muchos dueños de negocios a rankear sus sitios web. Sobre todo en el área de afiliados, de marketing de afiliados, esto es realmente importante. No en el CPA, porque el CPA no tiene tiempo de esperar a la posición número uno, pero los afiliados, el marketing de afiliados, una parte del marketing de afiliados, no toda, sí que tiene tiempo para rankear perfectamente. Bien, para ello específicamente es este post de hoy, que es el factor SEO oculto que probablemente estás borrando. Es un post que surgió el 16 de marzo de 2020, o sea que está nuevecito y fresquito. Hay un vídeo que él hizo, está en inglés 100%, pero es muy sencillo de seguir. Y aquí lo que él ha hecho es un experimento. El experimento duró un año y construyó una serie de sitios, en realidad construyó tres sitios y embebió imágenes con datos extras, datos que se llaman Exif Data, dentro de las imágenes. Y la idea del experimento es ver si eso afectaba o no los rankings. Para hacértelo muy rápido, sí, sí afecta el ranking. Aquí viene todo el proceso que él hizo. Dice, ¿estás borrando estos datos accidentalmente? ¿Cómo se borran estos datos de manera accidental sin tú saberlo? Muy sencillo. Cuando tú usas herramientas tradicionales de imágenes, de SEO para imágenes, como nos indica Google, para hacer las páginas más rápidas, y en fin. También, sin querer, estás borrando cosas. Uno de los más comunes es el Smash, pero todos aquellos programas que compriman imágenes, en realidad lo que hacen es borrar metadatos. No te borran píxeles de la imagen, sino que te borran metadatos lo primero. Y esos metadatos que borramos es justamente lo que nos está impidiendo rankear con las imágenes. ¿Ves? Te pone como WPetMash, ShortPixel, Imagify. Pues esos te van a borrar cosas. Miren, los metadatos. Pongamos StripMyMetadAdMage. Si los stripeas es los cortas, ya no funcionan. Luego piden aquí una opción que es Keep All Exit Data From Your Images. Si lo vas a mantener o no. La mayor parte no lo cliqueamos porque es más peso. Y le ponemos el Remove X5. Perdón, el X5. Si lo removemos, que es Recomendado, nos quitamos datos valiosísimos para rankear esas imágenes dentro de Facebook. Esto es para que tú bajes una página de él. Y aquí está. Mira, cómo afectan, cómo adicionar las EFIT Data a tus imágenes si es que no lo haces aún. Hay un programa que es Dexify.net y aquí tú tienes que subir las imágenes y darle al X-Evening. Te pone aquí ya cómo puedes rellenarlo. El artista, owner name, copyright, my description. Obviamente, si el copyright no es tuyo, pues no te pones tú. Pones otra cosa. Fíjate que en el copyright puso su sitio, este sitio, y lo ha rankeado. Te explica todo, ¿no? El X-EvenTabs, el IPTC-Tabs, el XMP-Tags, estas cosas. Ya una vez que lo has rellenado, tú le das aquí y ya te crea esas imágenes. ¿Cómo se ve esto realmente? Pues mira, te lo voy a mostrar. Esta es una imagen, una imagen normal en el coronavirus, por cierto. Y le voy a dar con el botón derecho y le voy a dar a propiedades. Dentro de propiedades me va a abrir esto. Viene la General, Seguridad, Details y Previous Version. Yo le voy a dar clic en Details y aquí me va a poner Title, Subject, Rating, Tags, Comments, Autores, bla, bla, bla. Esto es lo que una imagen no tiene. Cuando tú subes una imagen a tu WordPress, a tu sitio web, esto no existe, no está. Tú tendrías que rellenarlas una por una con los datos correctos. No todos los datos hacen falta rellenarlos, pero los que son datos X-SIF, X-SIF, sí. Estos sí. ¿Y cuáles son? En el IPTC, Digest, que esto no lo tienes en tu imagen normal. Pero si tienes esto, el Origin, esto te sirve y esto también te sirve en Title. Esas son las cosas que tienes que rellenar en todas las imágenes que tú quieras que ranquee. Si no quieres ranquear una imagen, pues no lo haces y ya está. Luego lo puedes verificar, bla, bla, bla. Ahí te vienen más cosas. El Rapping Up que ponerlo todo junto. Y en fin, así es como lo tienes que hacer para que tengas todas las, los X-SIF Data en tus imágenes. Es un poco tedioso. Esta web que nos pone aquí, esta, es esta. Si tú le das a subir una imagen, vamos a subir esa de él que te había mostrado antes, esta. Ya subimos la imagen y aquí le damos al botón X-SIF Me, clic. Y en X-SIF Me, nosotros nos vamos a la parte de aquí y aquí ya viene el General, la Cámara, el Tag, Geotags, bla, 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 bla. Según su artículo, nosotros tenemos que mirar esto. Y vienen aquí varias cosas que podemos nosotros o no rellenar. En el caso de él, pone, cuando ya lo vamos a mirar, IPTC, billets. Entonces nos tendríamos que ir nosotros a IPTC, esta, IPTC Tags. Y aquí poner los formatos. El valor del formato, que ya está puesto. El Byline, Byline Title, Copyright Notices. Aquí en el Copyright pondríamos, por ejemplo, bethiromerito.com. Esto no lo voy a guardar porque no es mía. Byline Soldier, por ejemplo. Byline Soldier, esos son los datos. O, y es lo que él realmente quiere que hagas, poner la meta, la keyword por la que tú te quieres posicionar. Por ejemplo, yo me quiero posicionar con Píldoras, Píldoras CrecePelo, por ejemplo. Y aquí vuelvo a poner CrecePelo Rápido, por ejemplo. Y eso ya es el Copyright Notices, el editor, las keywords, CrecePelo, CrecePelo Rápido. No tiene sentido poner datos que no son tus keywords porque entonces no vas a rankearla o la vas a rankear por algo que no te interesa. Por ejemplo, con la mía que es un soldier, que es un soldado. Si yo le pongo soldier, me la va a rankear como soldier. Y yo no quiero que se rankee como un soldado, sino como un crecepelo, que es lo que yo estoy vendiendo. Entonces yo lo pongo ahí, lo pongo ahí. Esto si quiero lo puedo rellenar, si no, no. Aunque me dice que sí, que tengo que rellenar en este caso. ¿Ves? El artista, omnername, copyright, image description y usecommerce. Entonces me voy aquí y busco estas partes. Como no están en esta parte, me voy a la otra. No, en la general. Ahí es donde estarán. Modelo, modelo. Aquí está. Artista, omnername, copyright, image description. Eso también lo tengo que rellenar con estos datos. Y bla, 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 bla. Aquí me pone esto. Y lo rellenaría con artista, crecepelo. Y luego el omner, crecepelo rápido, copyright. Y aquí mi página web, que sería mi página de afiliados, el comodito.com, pero como no existe, lo pongo así. Y la descripción sería, imsewindex.com, crecepelo, crecepelo, fórmula, mejorada y súper rápida. Ya está. Y le daría a GoExFing. Y una vez en GoExFing, ya me dice que la tengo. Ya está editada la imagen y ya la puedo volver a descargar. Le voy a cerrar. Y aquí me dice, descárgame. Le voy a dar a Download Me. La está descargando aquí. La voy a abrir. Le voy a dar con el botón derecho. Bueno, la voy a abrir directamente. Y voy a mostrar los metas que le hemos puesto. Ahí está. Es esta. Le doy con el botón derecho. Propiedades. Detalles. Y aquí los tenemos. Crecepelo, fórmula mejorada, crecepelo, no ejecución, bla, 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 crecepelo, veinti romerito. Ya los tengo ahí metidos. Lo que pasa es que es un poco rollo hacerlas en un WordPress, por ejemplo, hacerlas todas a bloque. Y para eso existe un plugin, que el plugin se llama ImageRank, que es esta. WP ImageRank. Son las para WordPress, pero bueno, peor es nada. No hacerlas manual. Te deja hacerlas en bloque. Y te pone, no todos los exifs, pero sí algunos que te son muy útiles y que ahorra mucho tiempo. Estoy buscando exactamente dónde está lo que hace. Puede optimizar el title y los tags. Ahí están. ¿Ves? No solamente el title y el tag, sino más cosas que tuvieras por aquí. Te resarcea o las comprime. Te ayuda a mejorar los rankings. Y claro, más tráfico. Y listo. Viene aquí un demo. Te voy a dar aquí un demo. A ver si me puedo adelantar un poquito más. Me voy a adelantarlo. Ahí es. Esto es lo que hace, ¿ves? Insert title. Voy a quitar el audio. El custom text in title. Custom title value. En fin. Varias cosas. Esa es una parte, ¿no? Voy a ir avanzando un poquito a poquito. Para que veamos si nos deja hacer más cosas. Entonces, ahí está. Esto que te pone a hacer así. Y, sobre todo, te va a dejar hacerlo en bloque. Te va a dejar hacer las cosas en bloque. Para que las puedas rankear. Ves, aquí ya te muestra cómo lo ha puesto. En fin. Es un plugin bastante útil. Si estamos trabajando con bastantes imágenes. O no muchas. Pero, estamos haciendo o bien marketing de afiliados. O bien un nicho que queremos rankear. O un blog que queremos rankear. Y con la ayuda de las imágenes, pues podemos hacerlo. ¿Vale? Este plugin. Tiene un. Voy a parar esto. Tiene un precio. En la versión. En la versión little. O sea, en la versión pequeña. En el frontend. Voy a ver si llego al precio. Porque las páginas estas son eternas. Ahí está. Para un usuario. O para dos usuarios. Para el custom alt. Alt title. Compresión. Metadata. ¿Ves? Esto es interesante. Las custom metadata. El control de las. Personalización de las opciones. Imagen support. Blablabla. Funciona para WooCommerce. También. Vale. Y no tiene mis cuentas. Un solo sitio. Licencia para. Licencia para un solo sitio. Licencia para sitios limitados. Pero para uso personal. Ojo. Yo puedo tener 20 sitios. Pero sigue siendo uso personal. No es otra cosa. Ahí está. 15.95. O 9.95. ¿Vale? Tiene un auto. Que es este. Y lo que hace con el auto. Es darnos los derechos. De desarrollador. Developer license. Quiere decir que nosotros. Lo podemos instalar. En los sitios. De nuestros clientes. Y cobrar. Por esta instalación. No solamente en nuestros sitios. También con. Para otros. ¿Vale? 16.95. Más. El 15.95. Entonces. Eran los 40. 40 dólares. Más o menos. Este. Este plugin. Mi lista privada. Desde luego. Que lo tiene gratis. Ya pueden ir a donde. Ya saben que está. Que lo tiene gratis. Y empezar a mejorar. El SEO. De sus imágenes. Con. Este plugin. Al menos. En WordPress. Si no es sitio WordPress. No va a funcionar. Pero. Si que va a servir. Para que empecéis a rankear. Imágenes. Y mejorar. La posición de vuestros sitios. En Google. Espero que os haya gustado el vídeo. Que le saquéis jugo. Ahora mismo. Tenemos que esforzarnos. Un poquito más. En rankear imágenes. Porque todo lo que es online. Está viviendo un boom. Gracias a que nadie puede salir de casa. Todo el mundo está buscando cosas. Y es momento de que. Pongamos un poquito más de esfuerzos. Lo dejo hasta aquí. Se despide Betty Romerito. Te deseo un muy 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 buen día. Dale click a la campanita. Para que sepas todos los vídeos. Que subo a mi canal. Suscríbete. Si quieres herramientas. A un precio increíble. Suscríbete a mi lista privada. Te voy a dejar el enlace aquí abajo. Y aquí en la lateral. Aquí. Aquí en esta zona. Te voy a dejar también. El enlace. Para que tú te puedas suscribir. Y consigas este tipo de herramientas. A precio muy muy accesible. No vas a pagar en este caso. Si no estás en mi lista privada. Pero que quieres. El WP Rank. No vas a pagar 40 dólares. Te saldrá a un precio. Mucho más económico. Para que puedas tú también. Mejorar el SEO de tus sitios. Con las imágenes. Que ya sabes que funciona. Y funciona perfectamente. Está probado. Y hecho un experimento. Con los que saben. De este tipo de cosas. Se despide Betty Romerito. Te deseo un gran gran día. Y nos vemos en el siguiente video tutorial. Recuerda marketer. Que este año. A pesar de todo. Tiene que ser nuestro año. Vamos.